... Bienvenidos y gracias por asistir a esta nueva conferencia de Un Café Con... ...en la que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Jorén Spluchat... ...que nos hablará del nacimiento y evolución de esta importante empresa... ...de la que creo que todos los mallorquines nos sentimos orgullosos. Buen día, buenos días, primero de todo muchas gracias por esta oportunidad... ...de venir a poder contar esta historia familiar y bueno, espero que... ...con lo que os explique aquí pueda ser de ayuda a gente joven... ...y a emprendedores que haya en la sala. La historia familiar se remonta a más de 130 años de historia... ...cuando mi bisabuelo Antonio, no sabemos por qué, se fue a Inglaterra... ...seguramente sin tener ni idea de inglés. Lo que hizo fue, con todo lo que ahorró, compró cierta maquinaria... ...y la trajo a Mallorca y montó la primera fábrica mecanizada de calzado. Camper nació en un momento, como sabéis, de transición democrática. Yo creo que en España todo el mundo estaba acostumbrado a llevar zapatos... ...seguramente negros o marrones y negros en una época muy gris... ...y entonces pues Camper intentó desde el principio, coincidiendo con esta transición democrática... ...hacer un zapato un poco más, ir más allá, ¿no? Hacer un zapato dentro del mundo del casual, algo más revolucionario, diferente... ...y realmente con más color y con más vida, ¿no? Pese a que hoy el 90% de la economía de la isla viene del turismo... ...nosotros seguimos estando en el corazón de Mallorca en Inca... ...y nos seguimos siendo, nos seguimos muy identificados con este espíritu rural... ...mediterráneo, en el que le caracterizan esta simpleza, esta funcionalidad... ...o ser útiles, austeros y obviamente respeto por nuestra cultura y por nuestra historia, ¿no? En el año 80, sobre todo zapaterías, antes no existían, o sea, no existían lo que son zapaterías monomarca, ¿no? En Camper se intentó darle una vuelta y decidimos, pues nosotros vamos a hacer una zapatería solo de Camper... ...y que sea un concepto totalmente diferente. A final de los 80 nos aventuramos con el Rally Paris-Dakar. Aquí la idea era empezar a enseñar la marca a nivel internacional. Nosotros fuimos una de las marcas pioneras en España en salir fuera, en nuestro sector, por supuesto... ...pero incluso abrimos tiendas fuera o las primeras tiendas fuera, incluso antes que grandes cadenas de ropa... ...que hoy conocemos como Mango o como Zara, ¿no? Pronto nos dimos cuenta que empezamos a detectar algunos consumidores o algunos países que se estaban tirando fuerte a la marca, ¿no? Lo cual aún nos dio una, bueno, una cierta ilusión y esperanza y energía a la hora de pensar... ...que no solo podíamos limitarnos a abrir tiendas en Europa, sino que podíamos incluso ir más allá, ¿no? Aplausos Aplausos Aplausos